hola hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de myclub la cual tendría que ser la división número 2 completa en un vídeo al final decidí hacer eso pero como no tiene un problema efecto capturadora de nuevo por dios qué mala suerte tengo y es que no quiero traerlos mucho con el tema porque en verdad da igual vosotros pero yo lo quiero contar y es que grabé toda la temporada toda en un día casi todo en un día digamos y fue el día que me tocó el representante de extremo derecho de roben entonces cuando me salió eso digo hostia tengo que editar esto y mientras tengo que grabar porque el fin de semana no voy a poder jugar toca hacer los bienes todo y digo no voy a realizar el vídeo de roben lo ditero lo render hice y me ponía 15 minutos yo madre mía que tengo que jugar un 6 partidos de segunda yo tengo que jugarlo ya lo pongo a jugar igual va a grabar y aunque esté realizando el ordenador miro la captura ahora veo que está grabando perfecto me pongo a jugar la media parte me da por mirar el portátil y veo que la imagen estaba parada al inicio del partido la imagen congelada yo no me jodas hombre y nada tengo que dejar de grabar pauso el partido dejo que se acabe todo el tiempo para que me dé tiempo a renderizar el vídeo se renderiza el vídeo en minuto 70 empiezo a grabar y va ganando 2 a 0 el partido ese creo y he perdido la mitad de ese partido y digo bueno pues nada he perdido la mitad de ese partido no pasa nada y claro la puta viene lo siguiente ahora vuelvo a abrir el programa para grabar el programa de la capturadora lo vuelvo a abrir me pongo a grabar los siguientes seis partidos y cuando voy a editar el vídeo pongo el trozo de la capturadora me graba el vídeo y el audio aparte os iba a poner el resumen de la segunda división con los audios reacciones y tal mías pues estaba comentando los partidos pero sólo se va a recortar los goles y tal y mi sorpresa es cuando voy a reproducir el cuarto partido el micro que estaba asignado en la capturadora en el programa de capturadora normalmente yo tengo que asignar el mío el bueno que me compraba ahora el usb pero por defecto viene el otro el del micro el micro del portátil que no hay micro no sé con qué graba y se escucha ventilador y se me escucha en el fondo comentando y se escucha fatal y digo no me jodas que he perdido todos los audios no me lo creo por dios que he perdido el audio de esos seis partidos quedan partidazos todos y yo me cago en su padre y ya tenía perdido dos goles del partido ese que el principio que he dicho y cuando llevo los últimos dos partidos que estoy acabando de editar el vídeo me encuentro que esos dos partidos el vídeo pone que dura 16 minutos pero la segunda parte no está tú avanzas el vídeo al minuto 16 que es la segunda parte último minuto y me sale el descanso o sea se me ha quedado bugueaísimos en dos partidos malditas ya que mala suerte el efecto capturadora división 2 madre mía es que no sé si habéis entendido porque es muy raro de explicar me ha pasado de todo y nada subo este vídeo más que nada para que veáis un poco pues por los partidos y tal cambio partido guapo y tal hay cinco o seis partidos menos en los dos últimos y nada señores ha sido un desastre esto pero bueno quería traer al menos lo poco que he podido recuperar y nos pondré un poco de música así bonita de matos buenos y os descargo los goles y nada faltarán los dos últimos partidos así que nada os dejo con el resumen este y nos vemos al final del vídeo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 señores. nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao